hola soy alba y seguimos con la serie de cosas que me encontré en pinterest y que necesito hoy traigo el tutorial de esta hoodie que aparte de que es súper calientita le veo mucho potencial como accesorio para el leirín voy a estar utilizando mi ganchillo de 6 milímetros y este estambre que tiene como el efecto como si fuera peluche y es de 100 gramos por 120 compré tres ovillos porque creo que es un proyecto grande entonces aunque parece que ocupa mucho espacio este conforme se va tejiendo también se ve se hace como delgadito no está está engañoso este estambre entonces compré tres voy a empezar con un nudo corredizo bien es lo malo se deshace hay que tener mucho cuidado con trabajar con este tipo de estambre porque tiende a atorarse y es muy difícil deshacerlo entonces les recomiendo que si van a utilizar este mismo o uno similar cuiden mucho sus puntadas y no las hagan tan apretadas porque en caso de que se que no quieran rehacer no van a poder deshacerlo voy a empezar con el 5 cadenetas más una de su vida y esta no cuenta voy a empezar a trabajar puntos bajos para la primera vuelta más o menos tenemos que tener un largo total de entre 22 y 25 centímetros entonces primera vuelta puro punto bajo cadeneta de su vida vuelta me queda de 24 centímetros más menos está bien y ahora vamos a darle largo esto es simplemente la altura del cuello la primera cadeneta no cuenta vamos a estar trabajando por la hebra trasera puntos bajos busco mi espiga y por la trasera delantera trasera y esto para lograr el efecto del punto elástico vamos a seguir tejiendo terminó en la vuelta cadeneta de su vida volteo e igual punto bajo por hebra trasera y así vamos a ir dando a largo a nuestro proyecto hasta tener aproximadamente entre 50 y 55 centímetros y este bien siendo la parte del cuello ya casi terminó mi brillo así que vamos a seguir vamos a empezar a cerrar entonces con el derecho viendo hacia arriba vamos a cerrar vamos a unir costados termine mi último punto y vamos a empezar a tomar de un lado y del otro de esta forma y cierro computadoras y así me voy brincando a la siguiente tomo de un lado tomo del otro agarro saco y así queda la unión por el frente de todos modos estamos en la parte de atrás vamos a tratar de acomodar lo más al centro posible solamente hay que tratar como de contar y tener bien ubicado cuál sería nuestro centro y colocarlo a la parte de atrás aquí ya conté y tengo 12 de cada lado entonces ya puedo cortar corto cierro y esta obra se queda por dentro ahora con mi hebra otra vez ya que tengo mi punto medio la mitad este va a ser la unión para abrir a la parte de la capucha entonces coloco hebra nueva de esta forma doy una cadeneta de subida y vamos a empezar a tejer puntos bajos por toda la vuelta hasta llegar aquí que es nuestro centro del delantero entonces voy a ir buscando cada una de las vueltas y voy a hacer un punto bajo por cada vuelta por cada poste hay una puntada a un costado entonces para que sea más fácil identificarla y aquí ya llegué y aquí ya llegué ahora sería un buen momento para probársela y ver que el cuello esté bien que nos quede bien que el largo sea el correcto puse un marcador para saber dónde empezaba y dónde terminaba mi vuelta ya que terminé de marcar voy a dar una cadeneta de subida doy vuelta y vamos a empezar a dar aumentos para la parte de la capucha entonces los aumentos van a ir siempre al principio y al final de las vueltas di mi cadeneta di vuelta y voy a dar un aumento en la primera puntada que son dos puntos en el mismo punto y continúo tejiendo uno en cada uno hasta que me quede un punto o sea hasta aquí y en este vamos a dar aumento y así doy toda mi línea con puntos bajos ya que llegué a la última quito mi marcador de apoyo y en esta vamos a dar aumento dos puntos bajos en el mismo punto cadeneta de subida vuelta y nuevamente comenzamos con aumento y continuamos con punto normal terminamos la vuelta con aumento damos vuelta y comenzamos con aumento y así vamos a dar un largo más o menos de unos 12 centímetros pongamos marcador en la primera para ubicarla una vez que terminemos también podemos poner del otro lado para no confundir 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas y me queda de 11 centímetros pero lo que nos interesa más que este alto es la línea total o largo total con aumentos y me queda hasta ahora de 35 centímetros entonces creo que ya es un buen momento de empezar a darle largo a la capucha entonces me voy a detener ahí con aumentos y voy a seguir dando altura pero ya sin aumentos entonces voy a seguir trabajando puntos bajos tenemos que alcanzar al menos unos 30 centímetros y nos vamos probando aquí ya está terminado de largo desde la base casi 31 centímetros la intención era dejarlo de 30 pero no pasa nada vamos a cerrar por el revés entonces hay que buscar o cuidar bien que nuestro derecho quede hacia adentro entonces esto es el derecho esto es el revés sí y vamos a cerrar exactamente igual que en la parte trasera del cuello voy a entrar y voy a ir por cada una de las puntadas y cierro con punto raso limpiamos escondemos hebras al final utilicé muy poco del tercer ovillo pero estuvo bien tener tres porque sí fue bastante y así queda ya final esta es la parte del cuello y esa es la capucha entonces volteo ahora sí esta es la parte superior este lo doblamos hacia afuera y así queda ya final nuestra capucha si te gustó el tutorial no olvides de suscribirte nos vemos 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 nos vemos